Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Al final de cada año calendario, Whatsapp finaliza el soporte para teléfonos inteligentes como iOS y Android más antiguos. A finales de 2019, concluyó el soporte para los iPhone que funcionan con iOS 8 o anterior y para los smartphones Android que funcionan con la versión 2.3.7 o anterior. El próximo año Whatsapp ya no será compatible con ciertos modelos de teléfonos inteligentes. La aplicación de mensajería no estará disponible en dispositivos que no ejecuten los sistemas operativos iOS 9 o Android 4.0.3 a partir del 1 de enero de 2021. Esto incluye principalmente el iPhone 4 y todos los modelos anteriores. Si tiene iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S, todo lo que tiene que hacer para seguir usando Whatsapp es actualizar su software a iOS 9. Gracias amigos, nos veremos.